Promocionado por Yacera Mira tiende aquí cabeza, le van a soltar la paloma allá al palomo Ahí se le soltó la paloma señores, ahí como entre Da que le hizo un ataque Mediatamente ¿Cómo es Noel? ¿Dónde está Noel a hacer? El abuso ¿Cómo es? El abuso ¿Dónde está Alex 400? ¿Dónde está Alex 400? ¿Estás mirando? No, para que me diga cómo es la cosa ahí Bueno, bueno, lo está haciendo muy, muy, muy bien ¿Ale sale el trofeo? ¿Se parece a la sub-mío de compitión de 2015? Sí, la verdad que sí La verdad, la verdad Este es el cajón El boludo es la verdad ¿Tú es que no sabe que Alex vino en la camioneta? Porque en la parte de atrás de la camioneta tiene el trofeo No, bájalo, bájalo ¿Ale que quiere que tuve el primo en el trofeo? Este es el cajón, este es el cajón, señores Y no puede salir porque me lo como No, no, se ha dormido ahí Lo amarraron de una pata en el cajón ahí, Raider Dime la verdad, dime la verdad ¿Por qué no sale ese palomo ahí? El abuso, el abuso No, señores, no pare un momentito aquí de ir a la grabación Porque la verdad que no sale del cajón el palón Bueno, señores, sigue Sigue trancado el palomito ahí con la paloma ahí Ya, se acabó ya Ya, le pararon ya Eso entramos para el cajón y se durmió con la paloma adentro del cajón Dime, elegido, ¿qué te pareció el cajón ese? ¿Eh? Yo sé que cuando manden a tirar el tapa algo que da la plancha No, se durmió adentro Dime, elegido 496 puntos ese palomo 496 No había muchos palomejos Aparecieron los correditos ahí que soltó el vecino Aprovechó todo lo que se pudo Hizo kilómetros una pila de veces La verdad que sí Sí, vamos a explicarlo El palomo hizo Espérame la pluma, un momento Pero con lo que pudo aparecer Palomo hizo cinco Hizo catorce ataques Una buena explicación para la gente Hizo Las nubes Tiene el total Cacería hizo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho cacerías Ocho cacerías Hizo ocho cacerías El palomito Dio cien de cajón Voló 78 minutos Y el acumulado de toda la suma esta Que toda la suma esa dio Cuatro sesenta y cinco Divido entre quince dio treinta y uno Lo acumulado de intención de conquista Más cuatro Eso son cuatrocientos noventa y seis Se mandó, se mandó el palomito Doscientos noventa y seis Va a ser muy tremenda apuntación Palomo es palomeo Aunque ustedes crean que no Él conoce todos los correitos No tiene bono No da el palomo sin bono Mira No tiene bonificación Porque no pudo alar Nada para acá No pudo arrastrar Pero ahí están viendo Que cuando un palomo tiene oficio Y un palomo tiene lo que tiene que tener Tiene instinto No tiene herramientas Para hacer las cosas Es verdad Hace las cacerías Sala a cazar No se queda en el texto Aparte de todo esto Yo hablé con él Alexi me dijo que el palomo El cajón que metió fue de película El palomo estaba apagado No, Alexi me lo dijo Alexi me dijo que el cajón De cien Es todo Hay que verlo para creerlo No, es verdad Es verdad Es que el palomo Es de intención Si hay un entorno No tienes paloma Y el palomo está bueno El palomo tiene que hacer esto ¿Entiendes? Porque eso justifica La calidad del palomo Aparte El zorro lo vio pegando Tú lo viste pegando Lo juro Saca el trofeo ahí Para que te calcula la serie Tú si hablas con más Tú si hablas Esta gente nada Cuarto lugar Séntimo lugar Este es el zorro El zorro, señores No, lo importante Vamos a descifrar un globo De los presentes Que no esté de acuerdo Con la calificación Que se la va al palomo Que habla ahora O cae a palacio ¿Cómo está? ¿Cómo está?